En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No robarán, no mentirán, no engañarán a su prójimo, No jurarán en falso por mi nombre, sería profanar el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás ni explotarás a tu prójimo, No retendrás hasta el día siguiente el jornal de tu obrero, No maldecirás al sordo y al ciego no le pondrás tropiezos, Temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No serás injusto en la sentencia, Ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzgarás con justicia a tu prójimo. No andarás calumniando a los tuyos, Ni darás testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, Reprenderás a tu pariente, Para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás, Ni guardarás rencor a tus parientes, Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, Y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, E instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos, Y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, Y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, Y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca, Y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Acompañado de sus ángeles, Entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se congregarán ante Él, Y Él separará a los unos de los otros, Como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha, Y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, Vosotros, benditos por mi Padre, Recibid la herencia, El reino preparado para vos Desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, Y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis algo de beber. Era forastero y vosotros me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel, Y vinisteis a verme. Los justos le responderán, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y... Te dimos algo de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? O desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos... Enfermo en la cárcel... Y fuimos a verte? El rey les dirá... En verdad os digo... Cuando lo hicisteis... Al más pequeño de estos, mis hermanos... Lo hicisteis a mí. Entonces... Dirá... A los de la izquierda también... Alejaos de mí. Estáis malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo. Y sus ángeles. Porque tuve hambre y... No me disteis de comer. Y tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis y... Estaba desnudo y no me vestisteis y... Estaba enfermo en la cárcel. Y... Nunca me visitasteis. Entonces dirán, señor... Cuando te vimos hambriento... O sediento... O forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos... Él responderá... En verdad os digo... Cuando dejasteis de hacer... Con uno de los más pequeños... Tampoco lo hicisteis a mí. Y estos irán... Al eterno suplicio. Y los justos a la eterna vida. ¡Suscríbete! 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 Gracias.